las tardes tardes son que ahora es las cinco y cuarto vale ahora veréis como ahí parece que vaya a salir un espíritu de ahí detrás cada vez que frenamos porque se ha traído caros dos perchas para las chaquetas porque las cosas son así de bien están aquí las chaquetas de dos perchas como de los armarios porque en su ansia de emparejar pues va haciendo inventas acabamos de salir de la campa carol va delinquiendo va comiendo chocolate esto es para tirarlo entonces no vamos para inglaterra otra vez hemos hecho dos viajes a alemania que nada más que grabamos uno y ahora vamos para inglaterra con un frigorífico que maravilla que alegría que me gusta inglaterra lo digo siempre no es que no me guste inglaterra pero es que voy muchas veces bueno vamos esta semana para ver para controlar que en 15 días que no he oído no lo hayan cambiado de sitio también como hemos estado al final os dije el otro día el lunes hemos hecho 45 horas en salón bueno en verdad hicimos casi 50 en casa caro llegamos aquí y hemos hecho por 54 aquí esta semana hemos compensado no pueden decir no recuperas horas y hemos hecho en cuatro días en cinco días cien horas con el que te dé la gana tú recuperar las horas con cualquier descanso con un descanso de lo que hemos tenido si cuando con uno de nueve horas te vale ya tú haces nueve horas y cinco más y de día 5 y ya te cuenta que la recupera si es el caso que me haces pues eso entonces hemos hecho en cinco días cien horas de de descanso o más cinco días si dos días son 48 72 son tres días cuántos serían cinco días por 5 por 24 5 por 2 10 120 horas son cinco días 145 horas luego hecho los cálculo yo 5 por 4 20 vamos a ver una mosca a ver 24 por ciento hombre ha dicho 120 lo que he dicho 120 20 por c por 5 son 100 y luego 4 por 5 20 120 de 120 hemos hecho o sea de 120 horas que tiene 5 días hemos hecho 54 y 5 100 104 lo menos por eso es que es para llevarte la contraria no cuando vas a dobles trabajan mucho y descansas poco sí que es verdad que descansas poco que no hemos parado hoy hemos subido a cruz de la muela no hemos grabado nada porque íbamos para arriba yo me tengo que parar antes de llegar porque encima hemos elegido un día que era hoy nublado pero antes hacía sol cuando hemos subido nosotros y no he llegado del tirón no he llegado arriba me he tenido que parar a descansar porque el corazón se me escapaba o sea que ya eso es un recordatorio de que hay que hacer los 10.000 pasos todos los días hoy llevamos 17 mil 131 y eso hemos hemos estado unos meses que entre que trabajamos mucho y que hay que bien se está viendo la tele viendo una película en el camión ya en invierno con el frío es verdad es normal pero que a partir de ahora hay que volver a retomar es que no esto no es justo no es justo a ver por qué te tienes que pegar seis meses andando para coger un poquito de forma y luego en dos meses que no ande ya te vuelve a el corazón y dice ah joder realmente no son dos meses septiembre, octubre, novembre, diciembre, janvier, febrero son seis meses y no voy a andar seis meses, no voy a andar a veces foco bueno pues ya estamos llegando después de un puño de horas aquí al puerto la 1 y 20 bueno 13 horas y 19 minutos y habías dicho 13 y 30 llegamos así que a ver que era conveniente a la 1 a la hora y media porque entre las horas de ahora y las del barco del ferry que ya trajo las 9 y eso no son 11 no, no, no 11 bueno, 2, 9 ya está 11 allá va, mira que prisa que lleva a ver si vamos en primera fila ya hará una siesta, luego pues hagamos los billetes hagamos caballito vámonos 3 2 4 9 10 10 que ha sido con cuchillo de plástico toda tu vida en inglaterra no he dicho que el cuchillo no puedes llevar un cuchillo grande un cuchillo de cocina para cortarte el pan para el bocadillo eso es una navaja no un cuchillo de cocina no se puede llevar un cuchillo que entre la hoja el mango tenga más de 8 centímetros o algo así si te para la policía por la calle llevas ese cuchillo en el bolsillo para inglaterra pone esta prohibida de las armas blancas las de fuego por supuesto los sprays de pimienta y tú puedes llevar un spray de pimienta pequeñito y si no te lo ven pues lógicamente no te vas a decir nada pero si te lo ven te lo requisan y un cuchillo también ese como de cocina supongo que que pasaría pero si llevas la típica navaja que un poquito más grande de la cuenta hasta que venden en la gasolinera eso te lo quitan pero a lo mejor es más pequeña que ese cuchillo me va a ser cariando desde el mes eh, si Y de cara doin No, voy a poner los pilares. Cuidado que si hay uno que pasa aquí. Mira. Lo ya ha pasado. Que mira. Si tienes tanto. El 7 me gusta. Te gusta el 7? Si, pero no hay rima. Con el 7. El 8. El 8 está bien. Me tocaba hacer chuchu. Pero ahora ya no. Ah. Mira, broma. No eres muy divertido. Vale, pues. Ya vamos a meternos al barco. No hemos quedado durmiendo. Y ahora a las 3 hemos dicho. Uy. Que tengo que subir al barco. Pero bueno, bien. Nos hemos salvado toda la cola. Toda la gente que... Porque hay gente que enseguida en cuanto abren van a sacar el billete. Pues se ve que piensa que van a subir antes. Entonces vamos a ver donde vamos. Uy. Acabamos corto los ratones. A ver. Aquí no hay nadie para decirnos que hacemos o que? Estoy al fin de ti. Te han visto pronto. Ahí viene. ¡Ojo! Ahí viene. Allá por día. No rompes la encarnia, eh. No. No. Somos los primeros en la... Bueno, los primeros que vieron podemos poner... Ah, no hay uno ahí. No, no hay dos. Uy. Sí. ¿A dónde nos va a meter? Van todos fumando aquí, eh. Sí. Deben de tener estrés. Vale. Ya... Tienes que... Escucharle. Se escupe y fuma a la vez. ¡Ah, qué guapa! ¡Ah! Mira, no... Ha prohibido fumar y está... ¡Jajajaja! Vale, está aquí. Odward, transportó mi estuvo aquí. ¡Guajen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, qué pensado! ¡Tres! Sí, sí, sí. ¿No tiene? Espérate. ¡Ah, tres! ¡Joder! Este va a ser el que no lleva. ¡Ferry! No dejamos nada. Vale. Vale, no, vamos. ¡Opa! Ahí se queda. Para allá, a la izquierda. Al fondo a la izquierda. Al fondo a la izquierda. Como los váteres. Está la... Está la escalera. La única. La G, me parece, es la que viene aquí. Ahí se quedan. En carne. Le voy a quitar... Que llevamos lo del barco. Que es para que no salten las alarmas cuando se mueve el barco. Uno de estos de Capitán. Fue el que hizo 35 millones. El subir al tren. No, aquí. Al tren. Bien. Bien. Y ahora, por ahí nos vamos. A ver. Espera. Te voy a dar pa'lante. Ahí está el nuestro. Es por aquí, es por aquí. No te fías, eh. En el 7. ¿El qué? 7. Es la escalera C. Ahí está. C1. El 7, no. El 7. Tú has visto un 7 por ahí, pero es el deck 1 que está más abajo. El cuarto de los ratones. Y vamos al 9. ¿De cierro o no? Pues bueno, llevo la almohada, el agua, la tablet, pa' ver Colombo. Te vas a aburrir. Tú, que me querías encerrar. No hemos tomado un chocolate, porque como hemos comido antes de subir, pues no... No teníamos hambre ahora. Vamos a ir para la habitación. Y hoy el barco va a ojo. O sea, a ojo no, a oído, ¿no? Va tocando la bocina de vez en cuando. Acabo de salir del puerto, que ahí todavía se ve que está... Pero vamos, niebla, que no se ve nada. No nos tiramos para atrás, pero bueno. Como estábamos ahí delante... Y ahora ya nos vamos. Que pesadigo que es, tío. A ver, lo pillamos al tío, ¿qué hacemos? No nos tiramos, vamos a ir. No nos tiramos. ¿Qué? A ver, lo... Número 2 la 11 de los cuartos bueno aquí una hora menos ¿qué tal el barco de hoy? la travesía ¿me preguntas a mí? lo último ¿qué tal? bien, cuidado que está dando marcha atrás este bueno, ahora en un ratito ya a ver cuando salgamos ya está en Inglaterra no se me ve cada década de descansado dormimos ayer dos horas cuando llegamos al puerto hemos subido hemos dormido cuatro en el barco y ahora ya cuando lleguemos al cliente estamos a 290 km pues ya dormimos otro ratito más por fascículos de 3 en 3 horas que maravilla ¿te duele la rodilla? ahora un ratito seguimos las 11 y 17 estamos aquí todavía mira qué buena apuntación llevo ¿y te vale para qué amor eso? para presumir de ello porque en el ranking de la empresa ¿a qué número vas? 10 por detrás tuyo 7.732 km para que digan es que eso lo has puesto a cero hace poco Rubén el 7 de marzo lo pusimos a cero porque cada 10.000 km más o menos se le va la pinza y se pone aquí en vez de 23,7 pues podría cero que va cero entonces está muy bien ¿no? lo llevamos a 23,2 cuando salimos de viaje y eso ¿pero veis? 23,7 velocidad media 72 km porque no tenemos prisa no hay que ir corriendo hecho un loco y nada y aquí estamos en el puerto gastando gaso tenemos ahí un barco y en el Condor pasamos el tiempo como podemos o sea hemos estado antes discutiendo si un coche que había ahí de lado era un BMW un Maserati o un Aston Martin que era ganado ¿eso qué significa? que yo no era un Aston Martin y eso pues vamos por el Colombo ¿por cuál vamos? por el tercero o la segunda temporada tenemos Colombo en la estable si Colombo siguiera vivo hoy en día a día de hoy tendría 97 años era nació Colombo en el 27 no me había afeitado siquiera iba a afeitarme esto o sea lo que sobra por arriba y lo que sobra por abajo y no me había afeitado porque estábamos reventados subimos ayer la Cruz de la Muela o sea nos levantamos nos fuimos a subir a la Cruz de la Muela nos fuimos a comer compramos y luego salimos de viaje para pegarnos 21 horas para llegar al puerto o sea ¡yupi! hay que aprovechar el tiempo así tenemos esta cara de descansado pero que nos viene muy bien para hacer el vídeo de las las distintas soluciones para ahora luego lo hacemos métodos anti sueño para decir ¿qué podemos hacer Rubén? pasame sueño tú que llevas más tiempo pasando sueño ¿qué métodos de defensa o de compensación o hacerle frente al sueño? lo mío ese es el principal o sea el mejor el más bueno pero no hay falta los micrófonos que están arriba ¿no? lo tenemos que hacer ahora tenemos que hacer los micrófonos y hablar del sueño a lo mejor se nos escucha bien ahora un método el más efectivo cuando tienes sueño es dormir o sea si tú vas circulando y te entra la morriña de que la morriña no significa pegar cabezas no significa ya hacer así no ahí eso ya te has pasado o sea no tienes que dar lugar a eso porque lo mismo cierras el ojo y te pega un trompazo no cuando te notas pesado cansado que cada uno nos conocemos y sabemos lo que aguantamos más o menos y no hay que esperarse al límite hay que esperarse si vamos a dividir en 10 ¿no? los puntos de el cero es cuando te levantas genial que has dormido y no tienes nada de sueño y el 10 es cuando te duermes en el sofá viendo la tele entre el cero y el 10 10 puntos nos conocemos tú ya cuando estás cansada yo hubiera dicho el 10 cuando estoy a tope de energía y cero vale de verdad vale por ser de acuerdo vale de acuerdo venga pues a 10 el 10 es yo era como nivel de sueño y tú dices nivel de 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 estar espabilado vale pues el 10 a 2 la barra de energía llena y el cero cuando ya te duermes no vale pues entonces no te tienes que esperar ni al 2 ni al 1 no para pararte no tú te entra a sueño vas cansado o lo que sea a la primera a la primera no pero es que no no tienes que dar lugar a que te de a que sea a que pegues una cabezada ¿entiendes? si te notas cansado que te das cuenta si a la primera te paras si si en cuanto a eso te paras y duermes a no ser que trabajéis en un hospital llevando órganos llevando cosas para trasplantes que se vayan a morir 10 tíos porque no lleguéis y aún así tampoco tendría justificación pero ¿qué es eso? llevamos lechugas las lechugas porque lleguen una hora más tarde se enfade quien quiera pues yo lo he hecho siempre así yo había veces que para hacer 45 minutos y como estaba cansado ya me he quedado y he hecho las horas y que nada me vale lo de es que mi jefe entonces a ver hay que diferenciar a ver una cosa es que tú no descanses cuando puedes que te quedes por la noche viendo Netflix o que te pongas a jugar a videojuegos o lo que sea y en vez de dormir tus 6-7 horitas como poco que duermes 3 y luego vas muerto eso ya es irresponsabilidad tuya pero puede ser que un día que vayas cansado pues porque oye estás enfermo y no has podido descansar bien has pasado una mala noche esto no es la casa no es tu cama en tu casa esto es un camión y lo mismo paras en un sitio que están pasando coches o camiones cerca y se mueve o hace yo que sé se escucha un ruido llevas el frigo y no descansas igual y hay veces que vas más cansado entonces ningún jefe en condiciones te va te va a decir que que no que no que tú tira tira pues si te hice eso es para mandarlo a un poquito más lejos que la mierda la mierda es un pueblo de no me acuerdo de dónde lo podéis buscar todos juntos la mierda todos juntos no estoy diciendo nada malo la mierda es un pueblo buscalo si si no bueno no sé dónde buscalo google más la mierda esto lo que me hace es buscar y ahora voy a tener que parar mi perfecta elocuencia y ahí está toda la gente se ha ido oye que bueno sales el último y aquí estamos bueno pues eso entonces el jefe no tiene ninguna o sea no es igual jefe si os dice que aún con sueño continuéis con el tiempo te acostumbras con este trabajo y y te acostumbras al sueño te acostumbras a ver yo al principio yo me acuerdo cuando empecé a hacer nacional y por la noche me iba a hacer viajes de paquete iba ahí a Barcelona y que ya estuvo a Barcelona que ahora mismo voy a Barcelona desde Alicante o sea bueno y salía desde un poquito más arriba de Alcoy ¿es Tailandia? ¿Tailandia? pues yo que sé no sé por qué estoy bueno pues la mierda de un pueblo de Tailandia no 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 espérate bueno ya no lo dirán entonces yo salía de más arriba de Alcoy para Barcelona que eran 6 horas 5 horas no me acuerdo y eran horribles o sea pasaba un sueño yo por la noche pero exagerado me paraba me bajaba andaba ahora no ahora ya lo llevo bien yo lo llevo mejor que tú la noche estoy me estoy acostumando claro cada vez va mejor pero ella antes es lo para respaldar para respaldar lo que estoy diciendo tú puedes ser el mejor con el camión aguantar 10 horas seguidas sin descanso y que te pongan por la noche y a las 2 horas hasta que te mueres de sueño ¿por qué? porque las personas ni los animales ni las personas que también somos animales un poquito más tontos no estamos preparados para trabajar de noche o sea la noche es para dormir tú pones un pájaro además tienes un periquito en una jaula le pones se hace de noche le pones una salga por encima y queda hacer pajarico y duerme ahora seguimos que no quiero grabar ponte el cinturón anda vamos a salir ya de aquí del puerto y seguimos contando cosas ya la ha guardado la hoja de aquí hola hay 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 que le huele algo ¿a quién? no sé te he dicho hay no se dice hay eso es típico español hay no hay 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 es una h aspirada amor cuando me ha dicho tan cute yo le he dicho yo le he dicho yo welcome dora la exploradora me enseñó mucho porque me ha apagado la luz que no me ven bueno entonces vamos a seguir que no sé cómo quedará esto encima entonces vamos a ver tenemos lo que estábamos diciendo que el sueño no hay no hay fórmulas mágicas cuando se tiene sueño lo que pide el cuerpo es dormir y es una cosa que es naranja naranja suavidad máxima ¿puedes retener el camión cuando sueltas el freno o no? ¿cómo retenerlo? para que sea suave lo he hecho suave ¿estás grabando ya? sí sacando la cortina ¿verdad? no ¿no? bueno pues lo que estábamos diciendo ¿te saco a ti? lo mejor cuando uno tiene sueño es dormir o sea yo creo que estás en una cortina pero bueno lo mejor cuando uno tiene sueño es dormir no hay mejor remedio no digas no te pones pero quítalo quítale Spotify toma tercera ¿ya estás grabando? uy venga vamos que lo conseguimos no hace falta los micrófonos que están arriba no bueno esa música para que no lo quiera o sea que no lo sepa es polaca especial de un grupo que se llama ¿cómo es? oh D y M especial ah D y 7 una cosa así D y M a ver que un día fuimos a Polonia estamos descargando y el del torito llevaba la música y nos gustó y es rap polaco no nos enteramos pero nos gusta el ritmo y la voz del tío como habla es y es que ya que ya está y ahora se puede hacer fotos ya está tenemos postergases aquí en el camión vamos a ver postergays para los que postergays uy que feo lo que he dicho corta Rubén nada postregays todo nuestro respeto y nuestro cariño todo el colectivo LGBT y todas las letras que ellos quieran vale seguimos el sueño lo peor es seguir, continuar tú tienes sueño estás cansado y venga no que me quedan 10 kilómetros como si te queda uno si tienes sueño te paras lo antes que puedas no te vas a parar en mitad de la autopista ahí en el alcén pero te paras lo antes que puedas y te corto la cabeza te paras la grabación es espectacular entonces vamos a hacer un ranking ¿por qué lo ponéis ahí ahora? ponlo, ponlo a ver si va bien a lo mejor a lo mejor tendrás que ponerlo para que se nos viera la otra cámara yo estaba usando la de la espueta porque ahí no sabemos lo que está pasando a la gata a ver, así así perdemos en dos kilómetros y medio toma la salida vale, no sabemos según se escuchará pero bueno ¿por qué? porque está lejos entonces, vale el ranking el puesto número uno de métodos para combatir el sueño hemos quedado que dormir ese es mágico el mejor el number one el number one detrás sueño te acuestas a ver, no te vas a decir que te acuestas 10 horas eso para los amigos pero te acuestas 15-20 minutos media hora una hora yo lo que hacía cuando me tocaba tirar de noche pues paraba a hacer la pausa de 45 minutos y a lo mejor pues en vez de 45 hacía una hora y me acostaba y dormía una horita me he despertado y estoy bien pues sigo que me encuentro mal sigo durmiendo o sigo conduciendo o sigo durmiendo de cuerda como me siente la siesta ¿no? vale el método dos el método dos un poquito el método dos sería ¿qué hay que pasar? el método dos ahí podría entrar por ejemplo el mojarte la cara la nuca andar o sea activar el cuerpo no mojar la nuca no te lavas la cara si te lavas la cara te mojas la nuca porque normalmente para recescarte te pone a darle vuelta al camión andas o sea te pone a saltar hacer algo de ejercicio para activar el cuerpo muchas veces estamos apalancados en el sofá o lo que sea que estás ahí que te estás durmiendo y si te levantas te pone a hacer algo entonces te activas y se te va el sueño ¿qué pasa? que conducir es una actividad tan monótona estás todo el rato haciendo lo mismo y estás aquí así parado que es muy difícil que eso te funcione porque si tú te paras y te pegas una vuelta estiras las piernas como se suele decir y vale eso te espalera un poco pero si te estás muy cansado a los diez minutos cuando sigas conduciendo vas a estar igual de mal entonces tampoco que sea algo muy efectivo ¿no? o eficaz vale este ranking me lo estoy inventando ahora mismo o sea no penséis que me he hecho un guión ni nada tercer punto para avisar el sueño ¿no? tercer punto aquí ya podríamos hablar de tomarte una bebida por ejemplo una Coca-Cola un refresco algo que lleve cafeína pero poca ¿no? pues hay gente que oye le tiene demasiado es demasiado sensible a la cafeína y a lo mejor se toma un café y te altera demasiado pues se toma una Coca-Cola y ya con eso o alguna bebida fría lo mismo un Nestea una Fanta o un lo que sea ¿no? pues un acuario te tomas algo frío y te espabilas y me he hecho de que se hacía o comer comer puede ser contraproductivo porque si comes mucho o sea si tú coges y te comes un bocadillo así de grande o cena fuerte pues eso te perjudica porque te da sueño comer ¿no? pero si comes algo ligero yo que sé yo por ejemplo ayer estaba cansado y me puse a comer palitos de estos los picos estos que se ponen con la ensaladilla pues me cogí que te lo has terminado ¿no? me he enseñado la bolsa y te vas comiendo un palito de esos de unos picos de pan y vas entretenido y se te quita el sueño vale eso era el tercer punto ¿no? cuarto el café cuarto el el rey el el más conocido el que todo el mundo identifica con situaciones de sueño y para espabilarte y demás el café el café es así es el mejor ¿no? a cuánta gente no caes que para con el camión hace una pausa se va a hacer un café yo me estoy tomando uno ahora mismo el café lo malo que tiene a ver que le puedes coger tolerancia la gente que no suele tomar café se toma un café como una moto yo me tomo cuatro y estoy normal o sea que el café está bien pero para que el café realmente te funcione tienes que hacer periodo de abstinencia o sea tú de normal no tomas café y el día que tengas conducido de noche te tomas un café y entonces ahí sí si tomas café por normal de los días para desayunar después de comer y hasta después de cenar yo soy de los que antes de dormir me tomo un café pero un café así y que no duermo o sea y me duermo quiero decir perdón en casa de serafín con las mujeres de serafín antes de dormir decíamos un café rubé y no hacíamos un café pero así de cafetera o sea no un café de aguachirre y no un café bueno y luego a dormir no pasa nada porque estaba acostumbrado luego ya entraríamos en el terreno de las bebidas energéticas ¿no? como me decía tenemos una muestra azafata ah, sí yo no me guste bájate también el otro el botecito negro y el bote ah, bueno el otro está ahí vale esto está muy preparado Karol no se quita el cinturón pero hace cosas raras se estira busca compara y se encuentra uno uno lo vamos a dejar aquí de esta manera tendrías que enseñarlo tú porque yo voy conduciendo y no puedo tocar nada eso es un troco, ¿no? sí lo estás haciendo la magia del cine vale está cerrada ¿está cerrada? sí creo que sí vale pues vale no, pero tienes que enseñarlo tú o sea tú agarras aparece una mano por ahí con el bote o lo que sea por fin vale entonces el puesto 5 creo que íbamos bebidas energéticas alejate un poco yo no sé bien nada sí, a ver le damos mal no a esto bebidas energéticas las bebidas energéticas pasa como con el café aquí tenemos un bote no es una marca conocida podría ser monte podría ser la que tú quieras esto es porque el líder o del Ardi, ¿no? la que sea vale aquí tenemos un bote de medio litro no se ve nada no, pero eso no se puede hacer da igual se ve que es un bote grande vale se ve que es un bote super genial entonces un bote taurina cafeína un bote de medio litro puede ser el Red Bull el bote pequeño o el bote grande o el Monster no, pues un bote de Monster medio litro ¿qué pasa con el bote de Monster? vale los que estáis acostumbrados al café te tomas un bote de Monster y dices coño porque es conveniente tomar a varios cafés vale pues entonces lo notas si eres de los que te bebes un Monster al día pues le coges tolerancia y lo mismo o sea no te va a hacer nada inconvenientes inconvenientes del Monster sobre todo de este formato de medio litro que te lo tomas y a los 10 minutos 20 minutos lo combinas con estirar las piernas porque tienes que parar a mear es automático o sea la cafeína te activa la vejina se ve y aparte que le están metiendo medio litro de líquido y claro te tienes que bajar a te tienes que bajar a mear al poco tiempo porque es que es medio litro como está fresquito está bueno está con sus con sus burbujitas te lo bebes te lo bebes te lo bebes pero es efectivo pero estamos en lo mismo nosotros por ejemplo ese lo llevamos pues ya dos semanas he abierto esperando para grabar el vídeo para checarlo vale o sea hace ya dos viajes por lo menos que no compramos bebida energética de esta porque porque si no te acostumbras al final te bebes unos días y no puedo vale esto la bebida energética también otro problema que tiene a ver como los camioneros somos un gremio joven como un gremio que la media edad de los camioneros estará que los 20 25 30 31 si está el turno mal no vale o sea si usted si usted señor que está viendo el vídeo tiene 60 años y se toma un Red Bull al día pues lo mismo vale a ver por desgracia muchos camioneros no es que lleven la mejor vida posible y estar en su peso y en su mejor estado físico entonces claro si eso le suma grandes cantidades de cafeína y demás pues le puede dar una taquicardia yo tengo un amigo que cuando trabajábamos en ¿qué quiere? en papel que cuando trabajábamos en el restaurante y se tomaba un Red Bull pues cuando estábamos trabajando en el restaurante se tomaba un Red Bull cada media hora o cada hora y hasta que le pegó que tuvo que irse al hospital le pegó una taquicardia que casi se queda bueno si seguimos dentro de el campo de las bebidas energéticas también que esto yo no lo conocía hasta hace cuatro días que mi compañero bueno un compañero de de la empresa su amigo él tiene la fábrica y eso yo no sabía que esto existía y esto es que señala tú que no que yo no conducirlo no se va a ver es que ponerlo a la distancia eso tú enséñalo primero y ya lo explico después que esto luego se puede enseñar de manera esto es una medida acercada a la cámara la cámara está a la izquierda por la parte de la izquierda sabe la izquierda ¿vale? ¿por dónde por dónde conducimos? no es a la derecha ahí vale pues eso esto es una botella de Brutal Force que es es una bebida energética concentrada ¿qué quieres decir? pues que lleva la misma cantidad creo tampoco me he leído mucho las instrucciones que un Red Bull pero no te tienes que beber no sé no es beberte la cantidad que va en un bote de Red Bull entonces eso pues para el tema del camión que va pues te lo bebes o sea eso es como un chupito de un chupito de bebida energética va concentrado no tienes la contrapartida de que a los 10 minutos tienes que parar a mear ¿no? entonces eso es una variante de la bebida energética ¿cuál es? no sé si se no se ve lleva el pidorro ese por arriba que le das un golpe le quita el tapón y a mí me recuerda esto los que tengáis una edad que no sé si ya ahora bueno a lo mejor ahora los que tenéis críos también lo conocéis ¿os acordáis las cantimploras esas? ¡Ey! ahí está mi técnica de de vídeo sonido iluminación ahí está eso lo voy a haber hecho hace como un cuarto de hora bueno vale oye lo hago cuando pienso ¿sabes? pues ¿os acordáis de las cantimploras esas que sacaron que era como los polos flash pero derretido que le quitaban la punta y te le tiraba la boca así eso es lo mismo pero después me viene en el sentido y bueno además la empresa esa es de Molina de Segura y bueno esto no eso es el del el del el del el del este lo del brutal fue el de Molina de Segura o sea que es murciana la bebida y es de un amigo de un compañero de tráfico o sea que si lo metéis y lo buscáis en la página pues oye o en Instagram le podéis dejar un comentario o comprarle 20 cajas lo que queráis y luego tendríamos en el siguiente punto también dentro de los estimulantes que te toman los suplementos estimulantes la a ver operaria las pastillas una cosa que yo no la conocía me lo ha me lo ha enseñado y tal claro son las pastillas peruca bosch que habrá más pastillas de estos son pastillas de cafeína bueno llevan varias cosas para estados para estudiar para cuando necesitas un empujoncito y tal básicamente llevarán cafeína a ver eso son pastillas efebrecentes derechas con agua por ejemplo y cafeína y alguna vitamina llevará unas cuantas vitaminas total básicamente parecido al brutal al república y todo eso hay guaraná y pues como las bebidas energéticas todo eso podía estar todo dentro del mismo campo de las bebidas energéticas o estimulantes y demás luego vamos ya por el 6 otra cosa que es muy efectiva a la hora de conducir de noche y que aquí ya vamos a entrar dentro de vamos a rozar la ilegalidad no porque sean no porque sean a ver la ilegalidad máxima serían cosas que no voy a decir que serían sustancias ilegales y tal y igual que sí que hay algunas que se supone que espabilan pero si necesitas eso para trabajar con el camión no te van a salir las cuentas que habrá gente que lo haga por desgracia habrá gente que lo haga no es bueno ni es bueno ni es real por supuesto y eso entonces eso descartado todas esas cosas nada si necesitéis eso para trabajar y no va a trabajar otra cosa porque no vamos no tiene sentido o sea que sus cosas ilegales no vivo roza la ilegalidad en el sentido de que de que se supone que no debe hacerse me refiero pero una cosa que es súper efectiva y yo lo he hecho comer pipas las pipas es el gran aliado del camionero por la noche tú te pones aquí quitamos la larga mi dedo tú te pones aquí donde está el freno mano te pones donde sea una bolsa de basura y luego las pipas y vas comiendo pipas y las pipas para entretenido la sal también tiene que ver algo con el tema de espabilarte y vas comiendo pipas y mano de sal o sea más que el café más que el resboot más que cualquier cosa más que darte peñizcos en los cataplytes lo que más las pipas lo que más te espabilas y ahora voy a decir otra cosa más que esta ya hay que entenderla vale nadie diga Rubén estás diciendo no vamos a ver escuchar la radio escuchar música todo eso también te puede distraer y espabilar pero que pasa que la música al final tú escuchas una canción la escuchas 20 veces y tal y ya es como que se te queda esta del fin la radio pues si es algo interesante pero hoy en día quiere escuchar la radio podéis escuchar podcast de esas chorras que oye que si os gustan y son interesantes perfectos pero una cosa que yo la he hecho y mucha gente lo hace y más hoy en día que está más al alcance de la mano lo que pasa es que a ver hay que hacerlo de la manera que yo voy a decir ahora no puedes ponerte vamos a ver me refiero a llevar algo algo que te distraiga vamos a decir yo más que una película series una serie que os guste una serie de Netflix de Amazon de lo que sea podéis poner estos vídeos de hecho hay gente que me ha dicho que los lleva pero no se trata de verlo o sea no tenéis que poner lo que veáis en la pantalla que veáis en el móvil vosotros dejáis el móvil boca abajo o lo dejáis en el cajón y lo dejáis puesto y estáis escuchando y vas conduciendo y vas escuchando la serie y es interesante o ponéis yo que sé un ejemplo te ponéis la que es a vecina y estás escuchando un capítulo y a lo mejor lo has visto o te ponéis los Simpsons o te ponéis una serie de asesinatos lo que tú quieras y lo vas escuchando entonces vas intrigado vas metido en eso ¿vale? y es una cosa que también es muy efectiva es como tener una conversación si tú vas hablando con alguien no vas solo en el camino y vas hablando con alguien y vas hablando de me pregunta me responde me pide me pide pues eso también te espabila pero hablamos de que no lo veas no se trata de ponerte algo que porque ahora me diría alguno no es que yo llevo una radio con la pantalla que le he puesto que tengo el YouTube en la pantalla me pongo y voy viendo a ver las mejores jugadas del partido no sé qué no conduciendo los 100 el 100% de los sentidos en la carretera y aún así no muchas veces pasan cosas ¿no? pero que es muy efectivo cuando vas recto es súper agradable ¿de qué? cuando vas recto es agradable pero es muy pesado ¿no? muy recto fíjate la carretera es recto cuando vas recto me encanta ¿y cuando no te encanta? es cuando das los golpes de volante pero los golpes de volante es porque tú no ahora que te lo digo salga la botona por la segunda salida y prestas más atención bueno ¿tienes algo más que añadir? te quiero estamos hablando de es que Carol se le olvida que estamos haciendo un vídeo ¿no? ¿qué opinas tú de las cosas de lo del suelto? pues dormir porque has dicho lo primero si pero de las otras cosas ¿tienes alguna que añadir y se nos ha olvidado a lo general? pues no ¡ah! una cosa que también se está perdiendo por culpa de las nuevas tecnologías del WhatsApp y de estas cosas las llamadas por teléfono ¡ah! eso el gran aliado del internet el gran aliado esto ya es un capítulo aparte 8 horas al teléfono o sea no te duermes eso está claro o sea nada más pero eso se lo puede hacer que me menos tú no llames a un amigo tuyo que está en su casa vas a sentar en el sofá y lo tengas 3 horas al teléfono porque te manda un poquito te manda al pueblo de ese Tailandia a la mierda a la mierda sí tenemos que buscar ¿la has encontrado? pues lo he buscado no, la verdad pero estoy leyendo algo ah, pues eso entonces yo por ejemplo Sebastián lo sabe Sebastián el Boquerón Tracker que ahora es busero en Costa Rica en Costa Rica en Costa Rica en Costa Rica y en Rusia la mierda abajo de la caca peor es nada son tres pueblos tres pueblos reta tuerta bajo de la caca y peor es nada pero a mí me parece que en Rusia o por ahí o en Europa también había uno pero es todo junto Costa Rica no, no, no es todo junto es la mierda pero junto la mierda queda en San José Costa Rica pero país de mierda si tú buscas ciudad o sea pon la mierda junto L, A, M, N lo he puesto amor y no me sale por eso cuando estoy leyendo no te sale la mierda eso es que va a estar en día sigue con la actriz ya está pipi que acá y yo estoy corta de reza culopis ya está Pedro Pedro culopis pues eso Sebastián me decía ¿cómo puede estar una hora hablando por teléfono y cuando ya arriba en el camión ya no es una hora es que son dos yo he hablado ocho horas nueve horas ¿con quién? con el ah, pensaba que no era conmigo o bueno contigo hemos hablado también, amor hemos hablado desde que nos conocemos hemos hablado tú y yo claro ¿cuándo ibas tú en el camión y eso? cuando iba con el camión hablábamos todo el día lo hemos hecho y además tú vas conduciendo cuatro horas y te pones ahí además en bucle porque los capítulos de la que se avecina o de cualquier otra serie en Netflix o lo que sea pasan uno detrás de otro lo tienes ahí y estás escuchando y escuchas siete capítulos seguidos no pasa nada cosas que no haces en tu casa que estás en el sofá y ves dos y ya te duele el culo estar sentado que te quieres ir en el camión y las conversaciones telefónicas es lo mismo puedes hablar una semana tres veces de lo mismo como vas conduciendo porque el tema es conducir una de las actividades más tediosas por la monotonía porque es de noche por tal pero a la vez o sea exige porque muchas de las personas se piensan que conducir que vamos mira vas sentado que bien vamos sentado no vamos sentado si os fijáis estar en caminearte para aquí para allá pulga y aparte tienes que estar todo el tiempo mirando para adelante no puedo quedarme un minuto mirando para el móvil o mirando para Carol porque en un minuto fíjate lo que puede pasar o sea que el hecho de estar hablando ya te está quitando un poquito de atención pues imagínate porque en cualquier otro trabajo no estás en una oficina estás en donde sea si pero nosotros hablando por teléfono no nos quita la atención si todo distrae o sea lo único ir así incluso yendo así es que vas con todos tus sentidos en la carretera y si estás una hora así nadie está una hora en la misma postura eso tienes que ir cambiando y tal y tienes que distraer la cabeza pero tú hablas además ya lo decía que hablas por teléfono aunque lleves manos libres lo que lleves también distraes está claro a ver por supuesto que también cuando estás tan acostumbrado a conducir que tu trabajo es conducir tienes un poquito más no te quiere decir que sepas conducir más que los demás no pero como lo has de tanto tiempo te acostumbras y tenemos más experiencia tienes más experiencia y a lo mejor cosas a ver yo no soy quien para defender cosas que están prohibidas y demás pero tocar el GPS coger el móvil todas esas cosas que sí que están mal porque te distraen y todo lo que tú quieras pero no es lo mismo que un taxista un repartidor que va a la floreta un camionero toque el GPS por ejemplo a que lo toque alguien que no tiene costumbre de conducir a ver eso sí pero también no me lo cojáis no me lo me vais a fear mucho sí pero a ver es como no sé a ver no tenemos la misma visibilidad tampoco nosotros tenemos una visibilidad pero que tenemos más práctica muy amplia tenemos más práctica eso es como el que juega polo eso que van con un caballo con un palo y le dan a la pelota que es polo el polo eso que va vale pues yo me subo un caballo y bastante tengo con no carmen del caballo y aunque sepa montar tendría que practicar mucho para llegar a tener experiencia para llegar con el palo a la pelota ¿no? ¿qué? igual que un futbolista pues tiene mucho mejor manejo del balón ¿por qué? porque juega su trabajo y su ¿no? vale el navio a entrar que no se abandona o sea a ver si el cable yo no entonces que al final lo que haces todos los días pues lo haces tienes más práctica entonces pues no necesitas tanta es que yo sé que me estoy detendo en un jardín no digo que haya que tocar el teléfono conduciendo no digo que haya que tocar el GPS así que digo es que un camionero tiene más práctica no sé por qué empezar a decir esto igual lo conozco pues sí entonces que tenemos que estamos acostumbrados cuando vas todo el tiempo haciendo lo mismo pues eso también eso te crea un estrés entonces es bueno llamas por teléfono y estás hablando y te distraes porque pensarlo o sea es que cualquier yendo solo lo mínimo que sueles hacer son nueve horas ¿no? haces nueve horas conduciendo que puedes hacer diez y ahora que vamos a doble o sea podemos hacer entre los dos veinte horas del tirón veinte horas aquí sentado en un vehículo que va moviéndose entonces claro tienes que o sea tienes que distraer la mente hablando escuchando la radio lo que sea no quiero decir que haya que tocar en el móvil pero porque al final no se puede no se puede o sea la ley es la misma para dos y yo digo que tú pones a un camionero en un circuito a conducir con el móvil o tocando el GPS y y y va a ver las cosas si le echas una pelota de un crío le echas no sé qué sale un gato lo que sea las pruebas estas que hacer va a ver las cosas antes que a lo mejor alguien que va con el coche y no va tocando el GPS no sé si lo contaré pero después no tiene mucho que con el medio un jardín y eso que yo no digo que este trabajo sea como que tenga que aplaudirlo que sea más duro que otro y tal pero lo que a mí me da mucha rabia es la gente que lo menosprecia ¿no? ¿cuánta gente no te ha dicho a ti? es que claro vas sentado es que vas en el camión y vas sentado que no haces nada que no sé qué y es relajado para mí para mí es diferente porque siendo una mujer que siempre la gente dice se quedan un poco como es lo ven curioso no es habitual entonces lo ven como un trabajo difícil a ver fácil no es pero es como todo ¿no? cuando te gusta sí pero bueno eso es como el que le gusta yo qué sé la obra o le gusta el campo o le gusta la pesca yo no me pegaría un mes en un barco no me gusta tanto el mar como para estarme un mes en un barco pero los pescadores por ahora mucho que le encanta esa vida igual que a muchos esto del camión le parecerá horrible estar tú una semana de viaje con el camión y no sabes dónde vas a dormir o no sabes dónde te vas a duchar pero que al final es eso primero que te gusta pero segundo eso yo aprecio y respeto y pienso que todos los trabajos tienen su 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 dificultad su importancia su dureza o sea no hay que menospreciar ni al que está en un burger sirviendo a burguesas ni al que está sentado en una oficina y mucho menos al que está aquí es que te lo digo porque hay muy poca gente que me ha despreciado a mi alrededor muy muy yo recuerdo dos personas que me han despreciado eso si pero lo precioso en el sentido como que va a el camino que va sentado el tiempo que he conocido hace poco o sea que yo antes de eso toda la gente que me conoce no se quedaban más bien si pero en tu caso lo que has dicho por el componente de ser mujer si yo pienso que si les quedaba como wow están orgullosos ay mi amiga lleva si si es camionera a mi me hace reír cuando tengo la gente que dice si si y me presentan como la camionera es divertido cuando yo no veo nada excepcional no no pero si no se trata a ver yo yo no no me malentiendas pero no considero que sea más duro para una mujer o para un hombre lo que es el trabajo a ver el trabajo no es fácil conducir o sea es lo que es el ir en el camión y el ir a un ser pero es un todo porque tienes que aprender las carreteras bueno pero que son la capacidad tienen la misma capacidad de una mujer que un hombre o sea la única diferencia o lo único que para una mujer puede ser más difícil pues cuando entra un componente físico y que oye que habrá mujeres que me dan a mí 20.000 vueltas por supuesto pero que por norma a la hora de abrir una lona de muchas de esas cosas no o lo que hacías tú en pañalón sí pues por capacidad física para un hombre a lo mejor es un poco más menos duro que para una mujer hablo en normas generales que luego habrá hay muchas mujeres que que tienen más narices que muchos hombres e incluso y ya no ya no porque tú por ejemplo físicamente tampoco tienes menos capacidad que un tío de de 100 kilos y metro 90 y a lo mejor tú le echas más ganas que ese tío y trabajas mejor ¿entiendes? bueno utilizando la fuerza utilizando puedes utilizar tu cuerpo ayuda mucho sí pero pero vamos a ver que tú pones a un tío a subir a levantar yo que sé dos sacos de cemento a la vez esos 50 kilos mejor tú no puedes ah ya yo no puedo eso y el tío sí y eso no quiere decir que el tío sea mejor es porque tiene más fuerza que ese a lo mejor luego pone a otro hombre y una mujer más fuerte y pasa al contrario entonces fuera de las limitaciones físicas en cuanto a eso el peso y tal conducir lo mismo vale un hombre que una mujer no hay diferencia a eso me refería y el trabajo es duro en el sentido de que son muchas horas la noche los cambios de horario eso es criminal y eso ahora lo estamos sufriendo nosotras porque cuando haces siempre lo mismo y puedes descansar por la noche bien pero cuando cuando un día arrancas por la tarde o por la mañana te toca un día de noche esas cosas son cuando vas a doble es criminal ir solo en un camión es mucho más agradable llevadero y va a decir fácil para nosotros que estamos a dos sí se lleva mucho mejor lo vamos a cortar ya que ya voy un ratito ¿sabes? sí, claro vale pues nada ya veremos cómo queda este vídeo lo corto sí despedida que despedida más buena venga pues hasta la próxima ya estamos llegando son las 3 y 7 que aquí son las 2 y 7 yo había sido pesado el camino sí, estaba dormiendo sí, era banda y yo estaba había soñado porque nos habíamos marcado como en una torre de hierro ¿sabes? con el que no yo había que ir a buscar un bidón de plástico para los movimientos del que había encima de este y cuando yo fui entonces pues me encontré otra 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 a la cuerda no había un bidón había una figurita representando un oso o algo así y un inglés con su hira detrás se paga y me dice que la figurita ay que bonita porque se parece se parece sepolo desprezado total no sé por qué me lleva en su coche o me lleva oh no él tenía que ir a su casa vamos a su casa luego me tiene que llevar me lleva una cosa una cosa más curiosa ahí está abierta la puerta está abierta qué maravilla cuántos grados 10 bueno total que no podía volver al camión yo le decía tengo que volver un camión aunque tenía a ti no te había avisado una no sé se ha quedado registrado porque estaba grabando sabes ya no 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 era un sueño para todos los públicos que no ... y de man ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!